Hablaremos del abate de Joissy, que era un personaje muy extraño que vivió en Francia en tiempos de Luis XIV. Se llamaba François Timoleon de Joissy, nacido en 1644, se cree que en París. Su padre había sido canciller de Luc de Don Léans, el hermano de Luis XIII. Por tal jerarquía, o mejor todavía sería por tal jerarquía, se le dio como residencia el castillo de Luxemburgo. Su madre también era de buena familia, dicen que era una mujer brillante, aunque de costumbres poco austeras. Sabía congraciarse con los poderosos, manejaba la intriga, etcétera, etcétera. Cuando Luis XIV fue rey, le daba a Madame de Joissy dos entrevistas semanales, solo para que ella le enseñara el arte de la conversación. Le enseñaba al Reinaldo a conversar. Se dice incluso que aquella dama le enseñó algunas bondades amatorias al joven Luis XIV. Pues bien, François era el menor de tres hermanos. Al perder a su padre, tempranamente, la madre que, no lo habíamos dicho pero lo decimos ahora, no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Por más que conversaba fenómeno. Educó a su hijo, tuvo la idea de educar a su hijo como si fuera una niña. Y entonces lo vestía de mujer, con una peluca, aros, lunares postizos de aquellos que ellos usaban en aquel entonces, y lo hizo compartir juegos con el hermano menor de Luis XIV, el famoso monsieur, que era alguien a quien verdaderamente, desde el fondo de su corazón, le gustaba disfrazarse de mujer. A los 18 años, François vestía de mujer y cuidaba muchísimo de su arreglo. Pero, en verdad, sus sentimientos eran los de un hombre, quiero decir que no era homosexual, y en verdad, todos los escándalos de su vida fueron producto de su virilidad. Pero ya veremos. Un día la madre le ordenó que se dedicara a la carrera eclesiástica. Le dijo, François, Dedicate a la carrera eclesiástica. Hacete monjas. De modo que François sostuvo una tesis de teología en la Sorbona, y a los 18 años fue nombrado prior de la abadía de Saint-Saint en la Bourgogne. Desde entonces se vestía, según el momento, como mujer o como clérigo. O sea, cuando laburaba, laburaba. En 1662 quiso probar suerte haciendo de actriz. Bajo el nombre de Francisca, de François, tuvo gran éxito y provocó el homenaje de muchos hombres que, engañados por su aspecto, se le enamoraban, pero eran rechazados cada vez que intentaban seducir a quien creían que era una dama. Hacia 1669 regresó de la Bourgogne y se alojó en París en una elegante casa bajo el nombre de Mamoisele de Saint-Saint. Como mujer de Alcurnia, frecuentaba a este hombre los bailes, la ópera y los lugares de moda, vestido de mina, y los admiradores se multiplicaban. El señor de Fontenay, un rico negociante, le propuso casorio y recibió su correspondiente rechazo. Desde determinado momento, François de Joissy vivió alternando los papeles de Gran Dama y de Abad Galante. Su vida social era transitada como mujer noble y elegante, cuando quería seducir a alguna muchacha, recuperaba su hombría y se transformaba en un notable seductor. Hay que decir qué es un abate. Los abates no recibían más que la primera de las órdenes sagradas, lo que les permitía gozar de los beneficios eclesiásticos, pero sin llegar nunca a ser sacerdotes. Quiero decir que podían eludir el celibato, podían casarse y tener novia. Pues bien, un día el abate fue así, se enamoró de una muchacha llamada Charlotte. Y ella lo correspondió. Como quería sostener la apariencia de Dama, y a su vez conseguir establecerse junto a su enamorada, lo que hizo fue vestir a Charlotte como un hombre. Le cortó los cabellos y la llamó Messie de Moloré. Y se casó con ella. El matrimonio de François de Joissy con Charlotte de Lisle fue en realidad el de Mademoiselle de Saint-Cyc con Messie de Moloré. Madame de Messie y Messie de Madame. Y durante un tiempo anduvo por París aquel matrimonio tan extraño. La verdad es que aquella unión no duró mucho, de todas maneras. Charlotte no podía sostener convenientemente su impostura, y un rico burgués se enamoró de ella. Y entonces ella abandonó al abate para casarse ya prolijamente con un señor. Y el abate de Joissy se consaló pronto con una pequeña huérfana de 15 años que encontró en el taller de su modista. Es extraordinario. Digo, la cantidad de lugares comunes. Más aún que la muchacha se llamaba Babette, que es el nombre ideal para una huérfana que trabaja en el taller de una modista. Se la llevó a vivir con él, redondamente. Aquel amor causó escándalo y, a instancias de la policía, debió abandonar a Babette. La dejó en un convento, pobrecita. Para terminar bien la historia, como un melodrama. François de Joissy se fue de París y llegó a un pueblo del interior, cerca de Butte, donde se presentó como la Condesa de Barré. Allí, lejos de París, donde nadie lo conocía, su impostura fue perfecta. Hasta que sucedió algo que lo delató. La falsa Condesa de Barré se enamoró de una pequeña provinciana, Mademoiselle de la Gris. Esa muchacha había llegado hasta la de Joissy porque su madre le había encargado a tan distinguida Condesa, el tipo seguía vestido de Condesa, que le enseñara a su hija los modos y las modas de la capital. ¿Se entiende? El tipo disfrazó a mujer, soy la Condesa de Barré. Enseño modales de la capital. Una señora le mandó a la hija y esta le enseñó los modales. Parece que cuando la pequeña Mademoiselle de la Gris quedó a sola con su instructora, Joissy se despojó de sus vestiduras, confesó su impostura, del modo más ostensible, y su pasión, y enamoró a su visitante. Y a la visitante le gustó y mantuvo el secreto. Pero eso no fue nada. El señor de Joissy hizo lo mismo con todas las hijas de las damas de aquel lugar que confiaban a la supuesta Condesa la instrucción de sus hijas. Cada hija que le mandaban, el tipo se sacaba el vestido, confesaba su hombría y la demostraba. Dos de aquellas muchachas quedaron embarazadas. Joissy, siempre como dama, ¿no? En su papel de dama, acusó a un jardinero imprudente. Pero resulta que una de las chicas batió la canavera y confesó. Y de Joissy salió rajando antes de que los padres de las alumnas le prendieran fuego a su casa. Lo buscaron por toda la región, pero no pudieron andar con él. Aterrorizado, de Joissy, regresó a París y de allí marchó a Roma, decidido a entregarse a la religión y abandonar sus vestidos. Hizo buena carrera. Fue conclavista de un cardenal encargado de nombrar a un sucesor de Clemente X. Con un sacerdote, la Nzón, publicó diálogos sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En 1685 se embarcó en Brest como conjutor del embajador que Luis XIV envió a Siam para trabajar en la conversión del rey de aquel lugar. Querían convertir al rey de Siam al cristianismo. Redactó sus recuerdos de ese viaje y por esa obra se lo eligió un miembro de la Academia Francesa con el voto favorable, por ejemplo, de Racine. Se dedicó a la historia y escribió la historia de la Iglesia en 11 volúmenes. Mirá la mena. Y se murió a los 81 años. Por esos tiempos redactaba libros de piedad y de moral para el uso de las muchachas de Sancir, la escuela fundada por la casta Madame de Mantenón. Deben haber visto una película que anda por ahí ahora, favorita de Luis XIV, para jóvenes de buenas familias sin recursos. Eran pocas, pues las buenas familias generalmente tenían recursos. Un colega, justamente en Francia, se consideraba una buena familia aquella que tenía recursos. Un colega, un colega no sé si nuestro o de Joací, el abad Olivier, ha dicho que cada tanto secretamente François de Joací sacaba de un arcón viejos corsés bordados, miriñáques aplastados, los miraba, se los probaba un rato y después los guardaba recién. Esta es la historia de François de Joací, el tipo que se disfrazaba de mujer, pero nada más. Incluyo para enamorar a sus alumnas. Me gustó esta historia, ¿eh? ¿A quién dedicar este recuerdo? Bueno, yo... A las alumnas, ¿no? Sí, está bien. Me acuerdo también un impostor parecido, Alejandro, que usted ha contado aquí alguna vez, que tuvo la propuesta hasta del rey, ¿se acuerda? Sí, bueno, que después terminó siendo un agente secreto. El caballero de O. Claro. Que terminó siendo un agente secreto importante. Era agente secreto, fue incluso enviado a Rusia, donde... Pero también, en determinado momento, se sacaba el vestido y ya... Tanto es así que ese... enamoró a la salina de Rusia. Claro. Bueno, sí, a caballero de O. ¿A quién más? A las alumnas del tipo, a los padres de las alumnas, pobre. Siempre el padre de una alumna siempre es un pobre desgraciado. Imaginen, personajes teatrales. Usted lee, ahí en el Dramatis Persona, Pulano, el padre de una alumna. Y ya está. Usted no ha leído el argumento, pero ya sabe que el tipo es un pobre desgraciado. ¿Cómo se hace para representar el padre de una alumna? No le dan el libreto. ¿Cómo? Quiere decir que la pequeña Margarita no ha dormido anoche en el colegio. Los padres de las alumnas son siempre los últimos en enterarse de esto. Incluso por ahí creen ser padres de alumnas cuando ya no son alumnas las niñas. Y al jardinero, Alejandro, si me permite, pobre tipo. Y al jardinero también. Siempre se sospecha de jardinero, cualquier pobre tipo. los vinieron a apretar y... Buenas tardes. Soy... el jardinero. Pero en este caso no era culpable. No, pobre. Pero, era el que estaba más a mano. ¿Y eso dijo el jardinero? No, ¿y quién fue? La condesa dijo el jardinero. Claro, y ahí lo pagaron. Y nadie le creyó. Y nadie le creyó. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que se disfrazan de mujer. Conseguimos el disco que se llama Lloro como una mujer. que está... Es un bello tango compuesto, me parece, en homenaje a François de Jersey. Lo canta Edmundo Rivero y dice así. Adelante, Don Leonardo. ¡Otorro al gris!